Música Ajá, ahí, y todo lo que va asustado Y saca malangia, diga el camino Tú la pelas, yo la cocino Cumba, macumba, que yo me intento Bailando este son, que yo me amanezco Vamos a la bulla, aquí una bulla, aquí una bulla Una bulla aquí, fíjate Una bulla todos juntos, bien Sigo en mi camino, sin mirar atrás Sigo en mi camino, sin mirar atrás Soy solo uno más, que enfrenta el destino Antes de esa digno, jamás me detengo Y siempre me detengo A un Dios verdadero No tendré dinero, pero me sostengo No tendré dinero, pero me sostengo Oye, checo Y después de todo, la vida es cual rueda Y después de todo, la vida es cual rueda Y atascada queda en medio del lodo Con eso a mi modo, mi pelo mantengo Y aunque lo defiendo, suerte en mi labor Soy un pecador, pero me sostengo Soy un pecador, pero me sostengo Ahí y nada más, gracias Gracias a todos, André Ahora se sigue llegando gente querida Cabe señalar Que llegué el jueves Y era menester pasar por donde yo vivía Hace 30 años Hace 30 años yo viví aquí en Boston Trabajé en Boston Conocí mucha gente buena Y pasar por la El área de Dorchester Cerquita allá en la Hartford Street Y pararme de frente al hogar donde yo vivía La verdad que fueron sentimientos grandes Me había retornado desde entonces Y he visto a un Boston mucho mejor Y le deseo lo mejor a toda la comunidad hispana Y por supuesto a mi comunidad puertorriqueña Orgulloso de ser puertorriqueño Aquí hay, me imagino, de muchos pueblos Yo podría cantar mil cosas Porque esta canción se identifica tanto con lo que somos Aquí hay gente de Ponce Gente de Santa Isabel Hay por ahí De Salinas De El Bonito De Guayama Patillas Aguadilla Orocovis Como amo De todas partes, ¿verdad que sí? ¿De dónde? Naranjito ¿Usted es una changa? Ah, muy bien, feliz, dice ella En ese sentido, ¿qué vamos? Vamos allá Usted dice el Inés, mi hermano Vamos a hacer eso Y si no menciona a su pueblo Usted viene aquí y me lo dice Y le vamos a improvisar también O aquí hay bien forzado Para eso es que estamos aquí Para atractar el Festival Betancel Dizas y compadre Y dígame si es cierto, ¿no? No, ahorita Dígame si es de la gente que nos dice Y le vamos a ir a la gente que no se le va a ir a la gente que nos dice Y Luisa, aldea, sabe, lequeña, hasta el morego de bueyes. Muy bien, muy bien. Luego, nos vamos a ir al barrio porque hay muchos. Este trono es lo de lequeña, y lo voy a confiar. Calle y me sabe a lechón. Calle y me sabe a lechón. Calle y me sabe a lechón. Quebra villas a pirata. Y cataño sabe a ron. A playas huele rincón. San Juan me sabe a bahía. Mayagüez, a India bien fría. Florida, río encantado. Andillo, sabía ganado. Igual llama brujería. Andillo, sabía ganado. Igual llama brujería. Oye. Eso va así. Ya me hicieron la seña ahí. Narajito, ¿no es? Oye, vamos corrido. ¿Quién me ayude? Putuabo, sabía el vivir. A yulla, a indio y tomate. Sabana grande, a petate. Y viejes, a dulce bilirí. A recibo, al cepil, lares, a patria. Y guineo, ponce, a león. Y a museo, las marías. Sabia china, a gigantes. Carolina. Y Trujillo, al macabreo. Allá gigantes. Carolina. Y Trujillo, al macabreo. Y coamo, sabía maratón. Sabinas, amo juizleño. Turabo, pueblo cagüeño. Y orojobis, a corazón. Aguadilla, a tiburón. Villalba, pueblo avancino. Colosal, a gallo fino. Ciales, a rimas bonitas. Allá próceres, barranquitas. San Sebastián, a el pepino. Y patria, como campesino. Tú me sabes, a bandera, bandera, patria. Como campesino. Tú me sabes, a bandera, a coquíes, a cordillera. Allá gallo, llamas bonitos. Agaña, café y aborido. Al gran combo. Y a David, tu favor es para mí. Como guayaba madura. Porque al probar tu cultura. Ahí la vida me sabe a ti. Este cantor no se estanca en este mi panorama. Porque le canto a esa dama que tiene la cabellera blanca. Este verso que aquí se arranca. Y lo dijo al improvisar. Y muy bien ella hace bailar. Y lo hace muy bonito. Me dio tu pueblo, naranjito. Razones para cantar. Adiós tu pueblo, naranjito. Razones para cantar. Y en mi ritmo, borincán. Con esta estampa sencilla. En mi ritmo, borincán. Con esta estampa sencilla. Sentadito en esa silla. Se encuentra un americano. Como un destino. Lo que canto a mi hermano. Pero lo voy a reseñar. Y él se suele sonrojar. Y lo hace en este plano. Porque me ha dado el americano. Razones para cantar. Porque me ha dado el americano. Razones para cantar. Y este verso se desarrolla. Para hacer mi desempeño. Allá el pueblo orocobeño. Que tiene el sombrero. Que yo yo hoy en pleno desarrollo. Yo le voy a recordar. Que su pueblo yo he de visitar. Y espero que el verso se elija. Me dio el hombre de botija. Motivos para cantar. Me dio el hombre de botija. Motivos para cantar. Dino del pueblo Caipri Cabriano. Yo he llenado a que es de Cuamo. Dino del pueblo Camullano. Yo he llenado a que es de Cuamo. Y a Maisonet. Yo lo reclamo. En este momento dado. Y este joven en cruz calmado. El ruido bien lo ha de estar. Y en el bongó. En tono ejemplar. Un lindo verso. Le amueblo. Porque me han dado. Los de mi pueblo. Motivos para cantar. Porque me han dado. Los de mi pueblo. Motivos para cantar. Motivos para cantar. Termino en hora. Temprana. Con mi rima decimal. Saludo a este. Festival. Y lo hago de buena gana. Esta ciudad. Bostoniana. Donde suelo. Aquí expresar. Este ritmo. Y ese ejemplar. Dos de canto. Sin vetances. Porque me han dado. Aquí vetances. Razones para cantar. Ven acércate. Miguel. Salen versos de repente. Un aplauso a este. Presidente. Si a tu cultura. Eres muy fiel. A este verso. De espiniel. Que le voy. A dedicar. Por este trato. Tan especial. Que lo hace. En este plano. Medio tito. Que le dicen. Mexicano. Motivos. Para cantar. Termino. Y ver eso. Sino. En este momento dado. Termino. Y ver eso. En este momento dado. Porque me encuentro. En tu ser amado. En esta linda celebración. Y por eso. Con mi devoción. En este tono que inflar. Mil gracias. Les voy a dar. De una forma. Lintonjera. Porque me ha dado. Mi bandera. Motivo. Para cantar. Porque me ha dado. Mi bandera. Motivo. Para cantar. Que juran. Que juran. Que juran. ¡Gracias por ver el video!